Música Los City Tours en el Centro Histórico ahora serán diferentes. Música Con la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Música Un proyecto inaugurado el pasado 14 de noviembre, que ofrece una diversidad de opciones enfocadas en el aprendizaje y la lectura para sus visitantes. Música Personas nacionales y extranjeras tendrán acceso las 24 horas del día. Todos los niveles cuentan con áreas temáticas según edades. En el segundo nivel hay un área diseñada y equipada para la primera infancia. En la biblioteca encontrará miles de libros, los cuales están ubicados por niveles. Entre ellos encontramos cuentos, leyendas, poesía, libro de imágenes, ficción y no ficción. Además de literatura en inglés y en náhuatl. Aquí también existen áreas increíbles adaptadas a las necesidades de todos los visitantes. Música También encontramos la zona Lego y Gamer, además de una zona temática especial dedicada a la obra El Principito. Música Ahora vayamos a conocer otras opciones que el Centro Histórico de San Salvador nos invita a visitar. Música El Teatro Nacional es sin duda uno de los destinos que tiene que conocer. Puede optar por un tour guiado para conocer parte de la historia y admirar la belleza en la arquitectura. El teatro está compuesto por siete salas. Pero la que sin duda nos deja sin palabras es la Gran Sala María de Barata. Música Esta sala es destinada a espectáculos profesionales de gran formato, como conciertos y festivales. Música En su techo se observa esta increíble pintura elaborada por Carlos Cañas. Música Luego del teatro puede conocer el Palacio Nacional. Música El palacio cuenta con cuatro salones principales. Música El Salón Rojo Música Salón Amarillo Música Rosado Música Y el Salón Azul. Música En el Salón Azul, situado en la segunda planta del lado poniente del edificio, fue la sede hasta el año de 1974 de la Asamblea Legislativa. Música Música Sin duda este par de imágenes no le hacen justicia a los lugares mencionados. Música Es por eso que le invitamos a que sea usted quien pueda visitarles. Música Música Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música 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 Música